Y hola que tal a todos amigos y amigas de youtube como estan sean todos bienvenidos a otro community crunch el dia de hoy mis amigos hay muy buenas noticias lamento mucho por toda la inactividad que hemos tenido a lo largo de estas semanas la verdad ha sido un inicio de año bastante complicado pero espero y se los prometo que a partir de la proxima semana ya se han tenido un inicio de año bastante complicado. Ya estamos de regreso completamente para llenarles de informacion nos estamos preparando para la salida del proximo mapa mis amigos asi que esten bien atentos al canal aqui ya no nos vamos a perder la informacion Rollins volvera a estar activo como lo era antes y bueno no me enrollo mas comencemos con el video. Hola sobrevivientes estamos de vuelta con algunas actualizaciones y algunas sorpresas nuevas tambien vamos raptor a lanzarse directamente a nuestros planes para el 31 de enero que encenderá tu creatividad y alimentará tus aventuras. Nos complace anunciar una fecha para el kit de desarrollo de ARC actualizado con un llamativo ejemplo de mods de lanzamiento lateral el 31 de enero lanzaremos una actualización del kit de desarrollo que proporcionara mas formas de ARC a tu imaginacion. Con caracteristicas anteriormente estaban bloqueadas ahora ya estan al alcance de tu mano aqui hay un adelanto de nuestro proximo mod ejemplo de lanzamiento lateral para dos jugadores. El marco de juego simple no utiliza ningun codigo de ARC actualizados y se ha reducido a clases fundamentales de Unreal Engine por lo que cualquier cosa que puedas hacer en Unreal Engine 5 tendra la capacidad de crear tus propios juegos únicos y podrán ser lanzados en ARC cambiando tanto o tan poco como tu quieras. Vamos a tener cosméticos personalizados, estamos introduciendo un sistema de cosméticos actualizado que permita a los jugadores forjar sus propias obras maestras visuales para estructuras, disfraces y mas. Lo mejor de todo es que se puede utilizar en cualquier servidor sin necesidad que los servidores descarguen un mod, todo puede suceder bajo el capo de su cliente, el capo. Incluso en los servidores oficiales, así que decora tus bases y alócate como tu quieras. En una actualización posterior estas imágenes personalizadas se descargaran automáticamente en segundo plano mientras exploras. Así que prepárate para descubrir nuevas sorpresas en estructuras, objetos y personajes que te aventures por ARC. Ya nos habla acerca de los mods premium. Dice, condique las cosas con nuestra nueva iniciativa de mod premium que se lanzará a partir del 31 de enero. Estos mods de alta calidad moderados por CurseForce y Wilcar buscarán añadir una capa completamente nueva de emoción a tu experiencia. Como ya lo hemos contado en anteriores ocasiones, todo esto de los mods premium vienen siendo mapas o objetos de conversión total, amigos, que nos van a costar. Todavía no sabemos cómo va a funcionar esto, pero igual hay que estar bien atentos, ¿vale? Tuvimos que resolver algunos problemas en el sistema de transferencia del servidor y volvemos a programar la fecha para el 31 de enero. Una vez activados, los jugadores podrán descargar objetos y criaturas en el mapa sin ninguna restricción. También lanzaremos algunos nuevos servidores oficiales de PvP sin transferencias en este momento. Y compartiremos más información sobre los anteriores. Aquí viene lo chido, mis amigos. Un nuevo Frontier Adventure Pack. Vean esto. El Oasisaur, un gentil gigante de la Tierra, se erige como un santuario vivo que ofrece protección y sustento a todas las criaturas de sus alrededores. Con sus capacidades únicas para crear un refugio seguro. Protege a los jugadores de las amenazas ambientales y criaturas hostiles. Aunque ofrece poca defensa contra otros jugadores, esta majestuosa criatura ofrece un faro de tranquilidad sobre la Tierra de Scorched Earth. Va a ser como una casa rodante, gigante, mis amigos. Ahí les voy a estar dejando la fotito en pantalla. Vean el tamaño en comparación con un Gentrosaurio, mis amigos. La verdad es increíble. Y como podemos ver en la parte de la derecha, este bicho va a poder volar. Que eso va a ser lo que lo va a hacer increíble. No sabemos cómo va a funcionar. Se ve bastante prometedor. No sabemos si el Frontier Pack nos va a costar dinero. Pero también todo eso se lo iremos informando. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. Y estamos de regreso, amigos. Cuídense demasiado. Cuídense demasiado.